Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues mirad, acabo de llegar de Teddy, una tienda que los que viváis por el sur de Madrid está en Parla, se llama concretamente, es un parque comercial, Parla Natura, y es una tienda inmensa, yo nunca había estado en un Teddy tan grande, la verdad. Y de costura tienen un montón de cosas, me he controlado mucho porque tengo mucho y tampoco había cantidad de cosas que ahora os diré, os iré diciendo, pero realmente lo que he comprado tampoco es que me haga falta, pero bueno, pero es que sé que es práctico, pero sé que había muchas cosas más que me gustaban, que me las hubiera cogido todas, pero que no, realmente no, pues no me hacían. Y bueno, os voy a ir sacando las cositas, os bajo, os subo por aquí y os bajo por aquí. Vale, pues lo primero que os voy a enseñar es, bueno, pues muchas de las que coséis, os la he visto que la utilizáis, es, es como una especie de fiselina, aquí pone entretela adhesiva, entretela, sí puede ser de la entretela finita, mirar, pone aquí en español, para reforzar tejidos, sí, pues una especie de entretela, pero no, pero no, donde había leído yo, 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 ahí donde, mira, pone eso, fiselina termoadesiva, eso es, y bueno, la vamos a abrir un poquito, viene, bueno, sabéis que el precio este grandote no es el precio, yo sinceramente no entiendo por qué tienen que seguir haciéndolo esto así, vale, en un principio, pero realmente, pues si estamos, pues si este es el precio, no sé si es de Dinamarca, pues muy bien, pero si nuestro precio es este, pues leche, ponnos en grande el precio este, no sé, no, supongo que será marketing o lo que sea, pero bueno, y mire, 100 centímetros por 50, que está muy bien, lo he cogido porque, joder, por 1,75, 1 metro, pues está muy bien, no os lo voy a abrir del todo, es una especie de entretela finita, pues para reforzar eso, algunos tejidos, voy a ver qué tal el pegamento, porque hay algunas entretelas que luego ni pegan ni nada, entonces, bueno, yo esto lo uso, si hago algo de ropa para reforzar algunos cuellos, en un neceser y eso, no sé, en las bolsas de proyectos, en las solapas que van unidas a la cremallera, puede ser, pero no para, ahí me gusta que esté mullidito, me gusta más la entretela, no, la guata, la guata, la guata, la guata, la guata, joder, me gusta más la guata, o el estabilizador, el foan, eso es lo que más me gusta, pero bueno, pues aquí tenemos esto, mirad, esto va junto, he comprado estas cremalleras, que hacía tiempo que las había visto, y digo, bueno, pues me voy a hacer un neceser con estas cremalleras, cuestan a unos 75, 20 centímetros, pero bueno, ya que estaba allí, pues me he cogido en blanco, en negro y en rojo, más que nada, que no había otros colores, vale, 20 centímetros, no las veo mal de calidad, no, allí había una abierta, y la he estado tocando, no la veo mala, pero bueno, ya sabéis, esto hay que probarlo, y bueno, pues estas tres cremalleras, voy a acercar aquí la bolsa, le he comprado a mis niñas, que ya no son tan niñas, pero estas gomas de borrar, por un euro, que estaban, pues me han parecido súper simpáticas, y bueno, pues unas gomitas de borrar, bueno, las dejo aquí, aquí tengo el tique, bueno, no me he gastado casi nada, ya va, ya va, ya he cogido estos cordones por 3,50, que sirven para hacer bisutería, o sea, en plan pulseras, o en plan collares, y a nosotros nos gusta mucho hacerlos en verano pulseras de comijimo, con el disco, el cuadrado de goma espuma, y tenemos cola de ratón un poquito más gorda, pero esto queda, este queda muy bien, entonces a lo mejor nos hacemos alguna pulserita, con todos los avalorios que tenemos, y luego pues quiero adornar unas, unas fundas de libro que quiero regalar, las voy a adornar con este, con este, como especie de, es como si fuera, abre fácil, que si no, no me apetece abrirlo, es como encerado, es como cordón encerado, a ver si viene por aquí, bueno, pues no lo veo, manualidades, 10 unidades, cuerda, pues, 10 unidades, pues nada, pues 10 unidades, y un cordón, vienen 9 metros de cada uno, de los 10 colores, había otro paquete, que casi todos eran, en tonos marrones, blanco, negro, pero, es que digo, es que este marrón, ya estaba en el otro, el blanco estaba, ese también, digo, pues mira, este que lleva un poquito de todo, mejor, vale, he cogido, estas cintas, que me han encantado, por, 2,50, pero bueno, traen un metro y medio, de seis diferentes, entonces, bueno, pues 2,50, seis diferentes, pues yo creo que está bien, un metro y medio, epiculina, esta y esta, son iguales, luego esta puntilla, esta, hecho con amor, esta, me gusta cuando hago proyectitos, de neceseres para regalar, o monederos, ponerle, una cintita, me gusta mucho, bueno, pues esto así, he cogido, solo he cogido uno, cualquiera, sí, he cogido velcro, hace poco, compré en una tienda, Janet Joule, que creo que no os he enseñado todavía, bueno, no lo sé, si os habré enseñado el vídeo, o no, pero bueno, esta me ha parecido súper barato, un euro, y trae un metro, me ha parecido muy barato, velcro, lo tenían de muchísimos colores, pero bueno, como tengo algunos, pues, como no me acordaba bien de los que tenía, sé que malva no tenía, pues digo, mira, me cojo de momento el malva, y ya miro los que tengo, lo que no viene en estos paquetes, es la anchura, no, creo que no lo pone por ningún lado, pero vamos, supongo que serán dos centímetros, a ver, dos centímetros, y me ha parecido que está muy bien, la verdad, velcro de colores, estoy haciendo unas cositas muy chulas, me he cogido goma, esta es de un centímetro, y me ha encantado, la verdad, que la he tocado, y es que está durita, me ha gustado mucho, yo a lo mejor la uso, es un poquito más estrecha, pero me ha gustado mucho, cuatro metros, sesenta y cinco céntimos, con lo cual, me ha parecido ideal, ideal, y como no, pues he visto esta otra, que tengo en mente, hacer unas cositas, en donde se va a ver la goma, entonces, me he cogido esta por un euro, que son cuatro colores, un metro de cada, también las he visto gorditas, también las he podido tocar, unas que estaban, una que estaban abiertas, pero, esto no se abre, no, no tiene para abrir fácil, pero bueno, la he tocado allí, también muy chulas, también había en otros, en tonos azules, y tal, pero bueno, ya, si las he cogido, ay madre, en negro, no, es azul marino, gris oscuro, marrón, y en azulito, vale, también por un euro, me he cogido, ay, esta puntillita, en gris, tengo en rosa, en color cremita, y esta así finita, para monederitos, y todo adornar, me gusta mucho, esta también ha sido un euro, está muy bien, esta trae, dos metros, a 50 céntimos, cada metro, sí, sí, muy bien, me he cogido, este hilo, multicolor, porque, ahora, aparte de que tengo la remalladora, digo, bueno, pues si quiero coser algunas cositas, ponerle, no lo voy a usar, aunque pone para la overlock, no lo voy a usar para la overlock, lo voy a usar para hacer costuras, a ver qué tal es, para hacer costuras, así que queden bonitas, en algún neceser, y me ha salido por 2,50, pero bueno, tiene 1,500 metros, y bueno, tengo que probarlo, a lo mejor luego es muy bueno, había hilos, exagerado, la de hilos que podía haber, de costura, y por último, me he cogido, esta, esta tira, me hubiera gustado que fuera más, más ancha, es de 12 centímetros, y son 60 centímetros, veo que está rota, por 1,75, bueno, viene protegida con un plástico, y bueno, me ha gustado, me ha gustado, no sé, ahí es mucho más bonita, de lo que se ve así, es irisada totalmente, y es como gordita, y bueno, para algún adornito, que le quiera poner, o una tira, algún neceser, o algo, para ver, como hacer de la base, el culete, me ha gustado mucho, ya os diré, lo que hago con esta tira, iba buscando plástico, de este para, aunque yo lo compro en paredes, y a mí me sale muy bueno, pero iba buscando, pero no he visto, es bueno, os dejaré un clip, del pasillo de la costura, impresionante, no es costura hasta el final del todo, pero casi hasta la mitad, y luego cuando me doy la vuelta, también eso es costura, y en la parte de atrás, también es costura, vale, en el clip de vídeo, que os enseño, y bueno, pues todo esto que veis, me ha costado, 23 euros, yo creo que está, vamos, genial, genial, me ha gustado, repetiré, he ido como de avanzadilla, pero repetiré, porque me ha parecido, alucinante, y bueno, os dejo, Hakuna Matata, vive y deja vivir, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós, gracias,